...todo nuestro apoyo, una maniobra linda y te vimos nuevamente haciendo un drift en la curva del sol, se puso peluda la cosa ahí. Sí, tuve un poco de... estaba complicado con la goma de atrás y Luis venía muy rápido, así que nada, lo tuve atrás todas las vueltas que pude, hasta que bueno, ya me pasó. Así que, nada, fue una carrera buena la verdad, no me puedo quejar, avanzamos un par de puestos, que era un poco lo que queríamos y fue una buena carrera, así que ahora trabajar para intentar hacer una buena carrera, una buena clasificación, no una carrera mañana.